Se llevó a cabo, gracias a Dios, el tiempo lo permitió, la segunda fecha del provincial, a últimos momentos, bueno, se cambió el escenario, se corrió en área y estaba todo previsto que fuera en la bugulaje. Y bueno, así que tuvimos que ir para allá porque, bueno, el trabajo de uno lo requiere y uno se ha tomado los compromisos en la competición y bueno, tenía que ir sí o sí, aparte también daba punto para el Zona Sur. ¿Pilotos de McKinney y resultados, Mario? Mira, la verdad que esto nos complicó un poquito, este año habíamos apuntado con todos los chicos acá de McKinney a tener buenos resultados, llegar a lo más alto del campeonato, es más, veníamos peleando campeonatos hasta la fecha esta y la verdad que esto nos imposibilitó un poco ir con los chicos que estábamos peleando el campeonato, fueron dos chicos nomás en la categoría internacional, que fue Juan Maga García y Agustín Cuadrelli, el resto no fue ninguno de acá de McKinney, sí, obviamente tengo clientes de afuera que fueron, pero bueno, esto la verdad que nos incomodó un poquito y lo vamos a sufrir mucho a fin del campeonato, nos van a hacer falta este puntito. Así que ahora hay que trabajar firme para tratar de competir con una fecha menos. ¿Cómo prosigue ahora el campeonato? Mira, casualmente ayer estuvimos un ratito charlando con Mario Palavecini, la idea es la próxima del Zona Sur, que a ver si la podemos hacer nosotros acá, fecha estipulada en teoría sería el 15 del mes que viene, no habría fecha antes creo, pero bueno, todo es cuestión de charla, esto es lo que te estoy contando, es una charla así entre mate y mate, sabemos que podemos, tenemos chance y debemos completar la primera fecha y tratar de hacer otra más, así que ya estamos trabajando en eso para poder realizar la próxima fecha. Este tiempo permite, digamos, que se pueda trabajar en circuito, digamos, el hecho de que no ha llovido bastante y la lluvia que llovió el fin de semana anterior permitió que también se asentara un poco la tierra. No, sí, seguro, nosotros problemas de, como quien dice, de piso, no teníamos mucho, pero, o sea, si bien el agua la estábamos precisando por una cuestión de para qué hicieron la pista, así que, bueno, estamos en eso, a nosotros nos queda hacer un par de trabajos en el circuito, en la obra que se estaba haciendo, que la idea es eso, es tratar de hacer una fecha lo más posible y nosotros poder culminar con los trabajos.